¿Cuáles son los seis principios de persuasión de Roberto Cialdini? Este es el libro, lo pueden bajar, pueden buscar, hay PDFs, hay un montón de información sobre este. Este libro es un clásico, es un libro fundamental para negociar, para persuadir, para influenciar. Déjame que te comente de estos seis elementos rápidamente, como para que tengan. El primero es la reciprocidad. Todo el mundo tiene un nivel de reciprocidad y tenemos que utilizarla cuando estamos tratando de persuadir a alguien. Y él lo explica muy bien, Roberto Cialdini, y lo descubre como, a veces sin darnos cuenta, si alguien te hace, te ayuda, vos inmediatamente querés ayudar. Si alguien te da algo, vos inmediatamente querés ser recíproco, querés ayudar, y eso genera que la persona interactúe y haga algo para que el otro se sienta como que te tiene que pagar ese favor, pagar eso. Entonces, eso ayuda muchísimo a la reciprocidad. Entender este concepto de reciprocidad ayuda muchísimo. Después está la coherencia. La coherencia es la consistencia, el commitment. Todos somos consistentes, queremos ser consistentes. Entonces, él descubre y él muestra que si yo te digo, vos interactuas así y está muy bien, y la forma de interactuar tuya es siempre haciendo esto, Entonces, ¿querés hacerlo de nuevo? Y vas a decir que sí. O sea, porque querés tener esa coherencia, esa consistencia. Ser humano busca eso. Por eso, otro de los elementos de Cialdini que ayuda muchísimo. Otro libro de Roberto Cialdini es este, Persuasion. También buenísimo. Pero este es el clásico. Se los recomiendo. Este en castellano. Ustedes hacen un Google de Roberto Cialdini y lo van a encontrar. Hay PDFs. Este es un libro clásico. Es muy, muy bueno. Entonces, de ahí está la prueba social. La prueba social. ¿Qué pasa? Cuando nosotros estamos interesados en algo, ¿qué hacemos inmediatamente? Sin darnos cuenta. Vemos si alguien que nosotros conocemos lo ha comprado, lo utiliza, lo tiene. O sea, tratamos de identificar eso. Por eso, la importancia como ser en Amazon, cuando nosotros vemos, mira a esta persona, los comentarios de otra persona y todo eso, hace que tenga prueba social. Nos ayuda. Tomamos decisiones muchas veces. Tomamos decisiones más por lo que hacen los otros que por lo que nosotros mismos queremos. Y él explica muy bien la prueba social. Es algo que si queremos persuadir, tenemos que utilizar. Si yo estoy tratando de persuadirte y te estoy diciendo, mira, baja esta hoja. Esta hoja te va a ayudar a prepararte en todas las negociaciones que nosotros somos convencidos acá en el Instituto de Negociación de que la teoría sola no sirve. Hay que tomar acción. Y la forma de tomar acción es bajar esta hoja y prepararte para cada negociación, para cada interacción que tenés con gente, para cada trabajo que estás haciendo. Tenés que prepararte. Tenés que descubrir qué es lo que querés. Tenés que saber la importancia de tus objetivos, los principales, los secundarios. Entonces, bajé esta hoja. Yo te comento esto porque esta hoja ha sido bajada por más de miles de ejecutivos. Esa es la prueba social. Yo te puedo mostrar las opiniones de los distintos ejecutivos. Es prueba social. Entonces, yo puedo decir, oh, bueno, testimonios. Esas son pruebas sociales. ¿Eso ayuda a qué? A persuadirte. A que vos digas, exacto, sí, eso es lo que yo quiero. Sí, eso, no, bueno. Si toda esta gente lo utilizó y le ha ido bien, a mí también me tiene que ir bien. Entonces, eso es la importancia que tiene la prueba social. Después está la parte de autoridad. La parte que te diré en el libro comenta cómo cuando vas al médico y el médico está de guardapolvo y tiene todos los títulos por todos lados. Entonces, cómo eso inmediatamente, cuando el médico te da algo, te dice, usted tiene que hacer tal y tal cosa. Como vos viste todo eso, está con el guardapolvo, vos viste todo eso, te da ese poder. Él tiene ese poder de autoridad sobre vos y te hace seguir las instrucciones. Lo mismo cuando viene el policía. Un policía te paran y dice que estabas yendo demasiado rápido. Tiene esa autoridad. El uniforme del policía tiene esa autoridad. Entonces, tenemos que ver que nosotros, depende de lo que hagamos, depende de cómo estemos trabajando, tenemos que ubicarnos y utilizar ese poder de autoridad, ¿no es cierto?, en lo que hace. Por ejemplo, para darte la autoridad, yo hace 26 años que estoy y me dedico, el Instituto de Negociación se dedica únicamente a la parte de ayudar a ejecutivos a negociar, influir y persuadir. Hace 26 años estamos desde acá, desde Estados Unidos, en Pittsburgh, Pennsylvania y Washington. Estamos para todo el mundo, tenemos clientes en todas partes del mundo, España, Hong Kong, Rusia, toda América Latina, todo Estados Unidos, etc. Eso te da autoridad. Hay que demostrar que hay que fijarse en eso, hay que establecer todos esos conceptos. Es fantástico. Por eso, yo quiero que si no has estudiado, si no has visto estos 6 elementos de Cialdini, es momento que lo hagas. Y este video es claro como para que tengas la autoridad. Y después está el agrado, el liking. Nosotros, cuando Facebook te dice que le cliques acá, que le ponga TikTok, el TikTok, lo único que puedes hacer es que te guste. Ese es el agrado. Están utilizando eso porque, bueno, un millón de personas les gustó esto. Uy, tengo que verlo. O sea, como que Bob está ese juego de que si al otro le agradó, a mí también me va a agradar. Y es clave utilizar ese tipo de conexión con otras personas como nosotros. Porque siempre, él lo explica muy bien, siempre tratamos de interactuar y trabajar con personas similares a nosotros. Y tratamos de interraccionarlos porque es como que para nosotros es lo que no es cómodo para nosotros. Estamos en un... es agradable para eso. Por eso, la importancia de trabajar en eso. Y después, por último, es la escasez. Scarcity. La escasez, cuando estás persuadiendo a alguien, y vean el video, hay otro video donde explico la parte de qué palabras utilizar para persuadir a otra persona, para persuadir a alguien. Y hay distintas palabras sobre escasez, sobre confianza. Pero fundamentalmente la escasez es, ¿no es cierto? Es fundamental de que le mostremos a la otra parte, ¿no es cierto? Que esto es solamente para vos, que esto es solo, que esto es limitado. Entonces, esas palabras de escasez, ese trabajo que hacemos con la escasez. O en Amazon, hay cuatro productos más, hay cinco productos más. O sea que, en vez de poner, hay tienen ilimitada cantidad, te dicen hay cuatro, hay tres. Y bueno, cuando se acaba, recargan tres más, cuatro más. Pero el hecho de que dicen, hay cuatro, hay tres, hay cuatro, hay dos, hay cinco, hay diez. Ayuda a la persona y digo, bueno, tengo que tomar acción ahora. Me están persuadiendo. Por eso que esto, el tema de la escasez, genera esa acción. Porque persuadís para que la otra persona tome una acción. Haga algo, ¿no? Haya un llamado a la acción. Tenemos que darle confianza, tenemos que darle urgencia, tenemos que darle escasez. Le recomiendo este libro, es fantástico. Pablo Linsuain, de acá en el Instituto de Negociación, suscríbete al canal nuestro. Baja esta hoja, te va a ayudar muchísimo para todo lo que es preparación de reuniones para persuadir, para negociar, para influenciar, te va a ayudar muchísimo. Son las diez preguntas más importantes que podés identificar y trabajar. Me gustaría escuchar tu comentario, ¿qué te pareció? ¿Cuál es lo que más te importa este video? Te recomiendo que busques, hace Robert Cialdini, busca ese video, un PDF, el libro Influencia, está en castellano. Les mando un fuerte abrazo. Pablo Linsuain, de acá, del Instituto de Negociación de Estados Unidos. Este es Roberto Cialdini, ¿no? Cialdini, profesor de la Universidad de Arizona. Esto es fundamental, entender y trabajar con todo esto del tema de la persuasión. Ustedes saben que el libro mío, Nunca tema es negociar. Tiene la empática historia persuasiva. Y se los voy a mostrar. Pero la empática historia persuasiva es la forma de utilizar durante un proceso de negociación, persuasión. Persuasión, influencia. Durante el proceso de negociación. Porque el gran problema es que sabemos persuasión, sabemos negociación, pero no sabemos aplicarla. Acá está la empática historia persuasiva, nunca temas negociar, porque te ayuda, te ayuda cuando estás, cuando conoces, cuando ves. ¿Cómo logra este poder mágico de facilitar? El otro hable tus intereses, tus, ¿no es cierto? Esto, si yo persuado a alguien, yo quiero que ustedes se acuerden de esto. Cuando ustedes están persuadiendo a alguien, quiero que ustedes se acuerden de que el peor error que pueden cometer es darle la conclusión a esa persona. Lo que tenemos que tratar de hacer es mágicamente tocarle a la persona para que la persona comprenda y vea los intereses de ellos en relación con los intereses míos. Por ahí hay gente que en la persuasión que trabaja demasiado intenso y dan conclusiones propias, que le quita la autonomía, le quita el control de entender lo que ellos quieren al otro y el otro se va a poner defensivo. Cuidado con eso, son conceptos importantísimos. Y yo lo que más quiero es que veamos cómo unir estos seis elementos de Cialdini con la empática historia persuasiva. ¿En qué pasos vamos a ver cada uno de estos? Y eso es lo que más quiero, que veamos toda esta presión que recibimos, que tenemos continuamente, porque todos tenemos presión. Claro que sí, sentimos la presión. Fundamentalmente, ¿saben quién no siente presión? El mediocre. La persona mediocre que no establece objetivos ambiciosos es la persona que no siente presión. Por eso, si en algún momento estás en una negociación y no sentís presión, cuestionate si a lo mejor no has elegido erróneamente tus objetivos. Si estás tan cómodo, si no te das cuenta que podés pedir más, que tu familia se merece más, que tu empresa se merece más. Eso nos ayuda a darnos cuenta. Si yo estoy demasiado cómodo en eso, que te insisto, veamos eso porque tenemos que trabajar. Es clave que trabajemos en esa parte. Entonces, cuando sentimos esta presión, lo primero es que no nos bloqueemos, no dejemos dinero en la mesa, no dejemos que el conflicto se haga tan fuerte que me deje y que me haga perder el control. Ustedes se acuerden, ¿cuál es el punto número uno? Como negociador, el punto número uno es creer en el proceso, no creer en el resultado. La gente se olvida y empieza a confiar demasiado, empieza a pensar, a focalizarse en el resultado. Quiero que quiero lograr esto, quiero lograr esto, quiero lograr esto. Y eso es lo peor. Eso da ansiedad. Eso nos bloquea, nos hace perder, nos hace aumentar el conflicto. Lo que yo tengo que ver es el proceso, el proceso es comprender, comprender al otro, es planear qué yo puedo dar para que el otro esté contento y para una vez pedir lo que yo quiero. ¿Cómo yo voy a poder cerrar este caso? ¿Cómo voy a poder cerrar el mejor acuerdo para ambos? Manejemos la presión, ¿cierto? Si alguien me pregunta cómo tengo que tratar de mostrarme sereno, traten de mostrar sereno, traten de mostrar expertise en la parte que ustedes están discutiendo, que ustedes están mostrando. ¿Cómo te sentís si estamos discutiendo un tema y te das cuenta que en ese tema tengo una gran experiencia? Te ayuda a conectar, te ayuda a tener simpatía, te ayuda a utilizar y ver la empatía que ambas partes pueden poner a la negociación. Y acuérdense, estas palabras, sigo repitiendo, van a ver lo importante que es para el resultado de sus objetivos. Ustedes lo ven aquí en mi libro, ¿no es cierto? En negociar es un error presionar buscando ese sí. Ese sí es, ustedes vieron a esa gente que presiona buscando ese sí, creen que están persuadiendo, que están influyendo y presionan. Y ese sí no es el que yo quiero. Y lo vamos a ver, lo vamos a discutir, vamos a ver durante la planeación, vamos a ver cómo yo hago la propuesta y cómo yo pido. Porque lo más importante no es obtener ese sí vacío, lo más importante es lograr que la persona vea, ¿no es cierto lo que le estoy diciendo? Que vea, que entienda y ganarme a la persona es lo más importante. Cialdini hizo seis elementos, seis principios de persuasión. Y estos seis principios de persuasión son, claro, como la simpatía, la autoridad, la reciprocidad. Todos los conocemos, lo hemos visto. Acá en el canal de YouTube hay varios videos sobre Cialdini. Lo que yo quiero hacer hoy es que veamos juntos, es mostrarles juntos, cómo esos principios se ponen en la práctica. Cómo los ponemos en la práctica durante el proceso de negociación. Todos los expertos lo hacen. Y mientras más vean esa parte y hay varios videos en YouTube, suscríbanse al YouTube. Les va a ayudar muchísimo. Suscríbanse. Para los que no me conocen, mi nombre es Pablo Linzwein. Soy el fundador del Instituto de Negociación. Escribí este libro, Nunca temas negociar. Está en Amazon. Se lo recomiendo. Fantástico. No solo por el libro, sino adentro del libro tenés un curso. Entrás, tenés un curso. Vas a ser invitado todos los meses a una charla especial con el autor, conmigo. Y además, tenés mil videos en YouTube que son de suplemento, que te van a ayudar a ir conociéndolos y entendiendo. Estas son las universidades en las que estuve, pero más importante que eso, creo que es ver los clientes y con quién estamos trabajando. ¿Cierto? Google en California, Bimbo en California, Heinz, acá Heinz, Ketchu Heinz, acá en Pittsburgh. ¿No es cierto? Empiezan en Argentina, etcétera, España, etcétera. Pero bueno, estos son los seis principios que todos, todos los conocemos, estos seis principios, ¿no? Son muy comunes y lo que vamos a ver hoy es cómo nos vamos a utilizar. El principio de la reciprocidad. Yo te hago algo porque estoy esperando que vos hagas algo para mí. El principio del compromiso. El principio del consenso social. El principio de simpatía, autoridad, escasez. Vamos a verlo en conexión con la empática historia persuasiva. Acá es donde los aplicamos. Es muy importante que estemos claros en esto. Les insisto, quiero que ustedes piensen. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a poner? Estos seis principios que vienen del libro The Influence de Roberto Cialdini. ¿Cómo lo vamos a poner con la empática historia persuasiva? ¿Cómo vamos a hacer que la empática historia persuasiva nos ayude a desarrollarlos? Apliquemos, gente. Apliquemos, apliquemos, apliquemos. Vayamos a los seis principios de persuasión. Los seis principios de persuasión dijimos que es la reciprocidad. Yo hago algo buscando qué? Buscando una reacción tuya. ¿No? Y yo quiero que aprendamos esto, no solo porque yo estoy buscando. Si yo te doy, ¿cierto? Estoy en una mesa, estamos en una mesa, que lo explique ese Aldini, y yo traigo dos Coca-Colas. Digo, ah, mira, traje una Coca-Cola para vos. Estamos en una reunión. Oh, traje una Coca-Cola. ¿O quieres esto? Eso trae simpatía, pero también trae una reciprocidad. Hay pequeñas cosas que ayudan a esa conexión con el ser humano. La reciprocidad es clave. Es clave que la mantengamos, que la usemos. Y vamos a ver cuándo usamos reciprocidad en una negociación. Durante. ¿Por qué algunas personas lo utilizan únicamente al principio? Por lo general estamos negociando o persuadiendo. Se puede hacer las dos cosas, como lo están viendo acá. Entonces, estamos en la reciprocidad. Estamos en la escasez. ¿En qué momento? Escasez es bueno. Amazon lo utiliza. Todas las empresas utilizan escasez. ¿En qué momento vamos a utilizar? ¿Cómo lo hacer? Porque si yo le doy tiempo ilimitado, ¿quién decide? Nadie. Nadie decide. Si yo le doy así, bueno, no importa. Bueno, tenemos un montón de cantidad, así que decidiste cuando vos quieras. Puede ser verdad, pero hay otras formas de mejorar eso. O la autoridad. Cuando alguien tiene autoridad, cuando alguien, un médico, un médico que viene y se te presenta y te dice, no, mira, vos tenés que hacer esto, esto. Y vos decís, bueno, pero ¿quién es esta persona? No, yo soy médico. Ah. O sea, y por eso los médicos se visten distinto. Y tenemos que ver, hay un montón de pequeñas estrategias. La coherencia. La coherencia. Todos buscamos tener coherencia. ¿Cuándo trabajamos con la coherencia? Yo les voy a mostrar varios secretos que nosotros utilizamos. De que sembramos coherencia. ¿Para qué? Para que cuando llegue el momento, la coherencia juegue a nuestro favor. Suponete, un ejemplo que pone Roberto Cialdini. Él dice, hubo un estudio que se hizo en Arizona, donde la persona estaba en un bar y la persona va y le dice, ¿qué opinas de la gente que conduce embriagada? Conduce habiendo tomado mucho. ¿Qué opinas de esa gente? No, está mal. Claro, está al principio de la noche. Entonces hacen las preguntas. ¿Firmarías acá para sancionar a esta gente? ¿Para qué esto? ¿Para que no suceda? ¿Hay chicos que han muerto? ¿Hay familias que han muerto? ¿Hay esto? Comentan todos. Entonces la desgracia. Entonces la gente, claro, se solidariza. Y dice, está mal. Está mal. No hay que manejar con varias copas de alcohol encima. Entonces, bárbaro. Eso lo hicieron al principio. Al final de la noche, cuando estaban pagando y lo veían que una persona había tomado mucho, le decían, hey, ¿te interesa? ¿Querés que llamemos a un Uber? ¿Querés que llamemos a un taxi para ayudarte? Porque creo que has tomado demasiado. Bueno, el doble, casi el triple de las personas dijeron que sí. Si se les había comentado algo sobre los accidentes que puede haber al principio. Si no les comentas nada, la persona no tiene coherencia. No, deja, yo he manejado antes. No, voy de espacio. No voy de esto. Entonces, eso es. Quiero mostrarles esos pequeños secretos y cómo lo vamos a utilizar a eso. La coherencia. La simpatía. No solo tener empatía para escuchar, pero tener simpatía para conectar. La conformidad social. Si varias personas están viendo y están haciendo algo, nosotros también queremos estar ahí, ¿o no? Entonces, cómo trabajar en eso, cómo avanzar, cómo buscar eso, es uno de los grandes secretos que vamos a tener. Entonces, ahora ven los dos, ven cómo ambos están trabajando juntos, cómo trabajan estos seis elementos con los elementos de la empática historia persuasiva. Empática, pues utilizamos empatía. Historia, porque con historia captamos la atención de mi contraparte, porque mi contraparte es el personaje, es el héroe de la película. Y la persuasión es justamente porque van a ver cómo estos seis elementos coinciden y van encajando acá de manera perfecta para estimular a la contraparte a que nos vaya prestando atención y vaya trabajando con nosotros. Yo quiero estimularla a que piense, a que busque los mismos intereses que yo estoy buscando. Y para eso no es algo que lo dejamos al azar, es algo que lo planeamos y lo trabajamos. La reciprocidad. Yo les pregunto, ¿en dónde utilizamos la reciprocidad? Reciprocidad. ¿Dónde creen que la vamos a utilizar? Lo utilizamos acá en comprender. Fíjense, ven. Bien, en comprender. Van a ver en comprender. ¿Por qué? Porque yo, fíjense, un gran secreto. Yo puedo entender la necesidad de alguien. Alguien quiere comprar una casa. Puedo entender esa necesidad. Pero ¿por qué quiere comprar en esa casa el problema? Ustedes lo pueden ver en mi libro. Nunca tenemos negociado en otros videos. Está, yo les explico eso. Que el gran secreto del buen negociador es comprender el problema. Es descubrir el problema de la contraparte. ¿O no? Si yo descubro el problema de la contraparte, si yo descubro el dolor, yo ahora tengo la contraparte en mis manos. Entonces, en reciprocidad van a tener que utilizarla para que el otro dé información. Yo, con empatía, capto a la persona. Veo que la persona, yo la escucho para que después me escuche. Pero, utilizando reciprocidad, yo voy a poder hacer que se sienta bien, que se sienta cómoda. Y si yo les doy información, ¿qué me va a dar? Piensen. Piensen. Si yo les doy información. Si yo les concedo datos. Si yo les doy factores. Si yo, si yo trabajo. ¿Cómo se siente la contraparte? Piensen. Me siguen. ¿Se dan cuenta la importancia que es no quedarme callado así y hacer preguntas? No. Yo tengo que involucrarme con la contraparte y utilizar la reciprocidad en esta parte. Toda esta parte es trabajar con la reciprocidad. Es comprender. Muchas otras partes voy a utilizar continuamente. Pero la primera parte, que se sienta cómoda, que se sienta confiada. Trabajar con esto. Acá. Trabajo. ¿Qué es lo que yo estoy tratando de descubrir acá? Para muchos de ustedes que son expertos en la empática y historia persuasiva. Ustedes saben. Estoy tratando de descubrir el dolor. Si yo conozco el dolor de la persona. La persona va a poder. Yo voy a poder persuadirla mejor. Entonces, acá estoy en comprender. Entonces, de ahí voy a la escasez. El punto dos. ¿Dónde está la escasez en nuestro programa? ¿En qué momento va a surgir la escasez? ¿No es cierto? La escasez va a surgir acá. En el no arreglo. Yo empiezo a entender cuál es la escasez. Yo no voy a mostrar una escasez por mostrar escasez. Voy a mostrar el comprender y el planer. Y voy a poder activar la escasez en el momento de cierre. O cuando estás en Amazon. ¿Cuándo viene la escasez? Cuando estás por pedir, te dice. Eh, quedan tres productos. Oh, entonces, eh, estamos por cerrar. Eh, si no cerramos con vos, Luis. Cerramos con Pedro. Ahí está la escasez. No hay dos contratos. Con vos o con Pedro. Entonces, está Edgar. Tenemos que hacer esto. Y Amali. Tenemos que hacer esto o lo otro. Entonces, ahí está. Entonces, ustedes se dan cuenta cómo el tema de la escasez está acá. Pero yo estoy aprendiendo sobre escasez. No se olviden. Hay un factor de escasez que nos va a ayudar. Siempre. Si no lo utilizamos, vamos a tener problemas. Porque no voy a poder presionar, ¿no es cierto? A que la reunión termine. No a que cierre conmigo, pero que termine. Que tome una decisión y si no, sigamos otra cosa. ¿Por qué? Porque si yo no puedo lograr un acuerdo con Rancho, me voy con Joe o me voy con Juan. Pero tengo que seguir. Mi vida tiene que seguir. Yo no puedo. Hay gente por ahí que se queda eternamente en negociaciones. Y si la persona no quiere lograr un acuerdo, lo peor que puedes hacer es insistir. Si no quiere lograr el acuerdo con vos, anda a otra persona. Seguí esa preparación. Seguí avanzando. Y va a ver que en cuanto vean que estás con otro, trabajando y en conversaciones con otro, va a ver cómo van a venir a vos. Si realmente tu propuesta es buena. De ahí vamos a autoridad. ¿Cuándo utilizo autoridad? Para todos los que leyeron el libro, saben que en esta parte de planear, es donde vamos a utilizar la autoridad. Es clave. Se lo explico en el libro. Es clave. Nunca temas negociar. Cómo utilizar autoridad. Cómo utilizar información. Cómo utilizar el poder. Está en la parte de propuesta. ¿No es cierto? Que está justamente, justamente al lado de pedir. ¿Por qué? Una cuestión, una cuestión estratégica. Una cuestión estratégica que ustedes se van a dar cuenta de que la gente que sabe usar esa combinación en la propuesta, en la autoridad. Yo utilizo autoridad. ¿Cómo utilizo autoridad? O sea, si vos te das cuenta, cuando yo te hago una propuesta, yo escucho tu dolor, yo entiendo, comprendo tu dolor, comprendo tu necesidad, entendí tu problema, entonces ahora comprendo tu dolor. Porque yo puedo tener un problema, pero el problema no te interesa solucionarlo. Pero cuando uno tiene dolor por el problema, es cuando uno quiere solucionarlo. ¿No? Yo puedo tener un problema con mi auto, pero no tengo problema de solucionarlo porque ahora estoy cambiando la casa. Pero cuando el auto me deja pata y no puedo y no puedo y se convierte en un dolor y no puedo ir a trabajar, entonces ahí sí tengo dolor. Entonces sí voy a ir. Y si el vendedor de auto escucha ese dolor, que he estado perdiendo trabajo, que he estado perdiendo esto, que he estado perdiendo contacto, que he estado perdiendo tiempo, que he estado mecánico en mecánico. La propuesta de él, no quieres perder más tiempo, quieres esto, quieres ganar del tiempo, quieres esto, entonces va a estar ahí. Y lo tiene que dar con autoridad. Ahora, muchas veces creemos que la autoridad está en la propuesta y no, la autoridad está en nosotros. Acuérdense, trabajen en esa autoridad, porque la persona que da autoridad pide mejor. La persona que pone autoridad pide mejor. Si en tu trabajo vos quedaste corto, si en tu trabajo fuiste mediocre en demostrar que tenés autoridad en el tema, que te sirve, que lo sabés, que lo seguís. Si fuiste, si fuiste demasiado rápido y no asentaste el tema de que de esto lo sabes, cuando pidas, te van a decir y bueno, me estás pidiendo el cheque, me estás pidiendo esto. ¿Por qué? Explícame más sobre vos. Explícame más sobre esto. Oh, pero no te diste cuenta. No, no me di cuenta. Soy médico. Oh, bueno. O sea, eso está mal. Acá es donde nosotros tenemos que trabajar. Yo empiezo a trabajar acá, descubro, cuando hago la propuesta, hago una pausa, comento. La persona me está escuchando porque sabe que viene la propuesta. No es que se lo dije al principio, que está dormido y después escucha que lo entiendo con empatía. Se da cuenta que estoy entendiendo, entonces presta atención. Me dice, ¿me puedes repetirlo al principio y no te escuché? No, la gente inteligente da esa parte de la presentación de la autoridad acá. No den. Ustedes vieron la presentación mía cuando yo les di recién. ¿Qué hice? Lo primero que lo primero fue mostrarles quién soy yo o mostrarles el tema y trabajar sobre el tema y después quién soy yo. Esto es persuasión. Ustedes fíjense, antes se hacía, ¿qué se hacía antes? Antes se ponía todo al principio. ¿Viste esta filmina? Este es el principio. Ahora no se hace eso. Ahora se explica parte del tema, lo que vamos a hablar, quién es la persona que trae las ideas, cuál es el tema, cómo es la presión, cómo me duele, por qué tengo que ser mejor. Y después voy a eso. Eso es persuasión. Me siguen, ¿no? Eso creo que es fundamental que vean que la persuasión está dentro. Es toda una historia. La historia ustedes la encajan desde el principio y tenemos que ir avanzando en eso. Si uno no sigue eso, es cuando uno se pierde, cuando uno realmente no valora lo que está adquiriendo. La autoridad se la damos ahí. La coherencia. Hablamos de la coherencia. ¿Dónde pongo la coherencia? Fue fundamental. ¿Se acuerdan del ejemplo que yo les decía? De la persona que en el bar que están tomando, pero antes de empezar le hicieron comentarios, todo. Entonces, siempre, si yo encuentro cosas que ellos quieren, quiere un auto porque quiere llevar a la familia de vacaciones, quiere esto porque quiere llevar. Entonces, si yo descubro acá, yo descubro cosas de él, porque comprender es sobre mí, sobre mi contraparte. Yo quiero aprender lo máximo que puedo. Utilizo empatía para captar todo. Entonces, una vez que yo comprendo en el resultado, todo el mundo compara. Por naturaleza, todos comparamos. Entonces, yo lo digo siempre. Carla se casó con tal porque comparó con otra persona. Joe se casó o está de novio con tal, pero comparó con otra persona. Todos comparamos. Todos elegimos nuestro trabajo comparando o no tenemos comparación, entonces tengo que hacer esto o tengo varias ofertas. Todos vamos comparando qué nos gusta más que esto. Todo el mundo compara. Eso es ser humano. Comparamos. Estamos comparando continuamente. Entonces, si yo quiero cerrar mi negociación, cuando llego, después de pedir y hago bien en mi trabajo, le muestro. Mira, esto es lo que podrías hacer. Yo lo comparo con algo y acá es donde muestro la coherencia. Tú me dijiste que vos querés a tu familia llevarla a sana salvo. Bueno, si te compras este auto, este auto tiene la seguridad en esto, tiene los frenos de esto, tiene esto. Fíjate acá, tenés tal cosa, tenés otro. Entonces, yo hago la comparación de cosas que aprendí acá. ¿Por qué? Porque quiero que él compare y que él sea coherente. Si él se siente coherente, va a decir que sí. La coherencia nos ayuda a nosotros a ser persuasivos y es que nos persuadan. Entonces, acá está. El resultado es cuando yo comparo. Por favor, lean en mi libro. Lean en mi libro. Este capítulo. El capítulo de resultado. El capítulo 9. Lean en mi libro el capítulo 9. Por favor, hay una historia de The Economist. Una historia que el MIT hizo, un estudio del MIT, cómo The Economist genera un 40% más de resultados por el solo hecho de ficticiamente incluir una opción más para cuando vos compares, decidas lo que ellos quieren. O sea, por favor, léanlo porque no me lo van a poder creer, pero están los números, está todo. Capítulo 9, capítulo 9, capítulo 9. Léanlo varias veces, desencuente el gran valor que tiene. Todos podemos hacer algo, una oferta esta. Nosotros lo hacemos continuamente. Nosotros nunca damos una opción. No, es como ser estúpido. Den dos opciones. Busquen una tercera que sea una combinación de las otras. Entonces, ayuden a que la persona, en vez de decidir si quiere o no la opción que vos le das, la persona, ¿qué tiene que hacer? La persona tiene que decidir en base a las dos opciones. Psicológicamente ya estoy a favor mío. Si yo te doy tres opciones y te pongo las comparaciones y yo las comparaciones que yo quiero que vos compares, yo psicológicamente ya te estoy ganando el hecho de que vos estás pensando en estas tres opciones que yo te estoy dando. Si yo te doy una, ¿qué estás haciendo? Estás comparando esa con otra opción que has visto. Entonces, no hagan eso. Fíjense, esto es persuasión. Busquen la empática y teoría persuasiva. Les va a ayudar a implementar estos elementos de Cialdini. Acuérdense, acuérdense. Pónganlo en práctica esto porque es la mejor forma. Gente, lo he estudiado una y otra vez. Miles, miles, miles de negociaciones. Esto da muchísimo y muy buen resultado. Entonces, estamos en resultados, ¿no? Bueno, estamos buscando el tema de la coherencia. Después de la simpatía. ¿Cómo yo conecto en la simpatía? Acá al principio. Conecto al principio. Muchas veces, cuidado, muchas veces simpatía es muy buena al pedir. ¿Qué haces? Ah, bueno, escuchame una cosa. Dale, dame el cheque. Eh, hermano, tenés formas y formas de decir. Yo puedo ser simpático. O bueno, en este momento llega Edgar. Este es el mejor momento. Es donde yo te tengo que pedir el cheque porque Héctor Camacho y yo queremos comprar un auto nuevo. Ah, entonces no nos reímos. O sea, puedo ser simpático. Puedo utilizar humor. Puedo hacer esto. ¿Por qué? Porque es un momento de tensión. Pero si yo capté, si yo capté tu dolor y yo te hice una buena propuesta, tu dolor. No una propuesta porque está en el PowerPoint. Esos son los inútiles. Eso ya no existe más. Yo no puedo hacer una propuesta porque está en el PowerPoint. La propuesta mía tiene que ser personalizada. Todos lo sabemos hacia dónde está yendo el mundo. Ya no podemos darnos el lujo de que está en el PowerPoint. Tiene que ser personalizada. Tengo que hablar con el mismo lenguaje que el otro habló. Si quiero que el otro me escuche. ¿Por qué? Porque mi competencia lo está haciendo. Tu competencia lo está haciendo. Entonces, si querés que sea atendido por tu competencia, seguí haciéndolo como lo hacían antes. Dale algo genérico. Nadie quiere genérico. Todos queremos que nos escuchen, que nos entiendan. Y si invertimos una hora o 40 minutos con alguien, queremos que esa persona sepa cómo nos puede ayudar. Y de ahí voy a la conformidad social. ¿Qué es lo que es la parte social? Escribir la victoria en la contraparte. Si yo te escribo la victoria y yo te comento a otras personas que ya lo están haciendo y por qué vos estás haciendo y por qué estás logrando lo que estás logrando y por qué esto. Y yo, es sobre vos, lo bueno que estás logrando. ¿Por qué estás logrando eso? Eso ayuda a la implementación y ayuda al cierre. Acuérdate, estos tres puntos son puntos para... Comparo. Le muestro esto. Cierra, no cierra, no cierra. Eh, si no me voy, hacemos tal otra cosa. Voy al cierre. El no arreglo. Si no hay arreglo, me voy con Pedro. Me voy con Cristian. Me voy con Andrew. Si no hay arreglo, y después son tres puntos. Si estudian la empática historia persuasiva, ustedes saben. Los tres puntos son para trabajar y para ir definiendo. ¿No? Entonces, y de ahí voy. Y de ahí voy moviendo a la persona. Entonces, también utilizo la parte social cuando estoy comprendido. Acá entre el problema y la propuesta. Porque mi propuesta puede tener algo de parte social. Entonces, yo entendiendo el proceso, focalizándome en el proceso, no en los resultados. Es cuando realmente voy a obtener mejores resultados. Porque si yo me focalizo en los resultados, me da ansiedad. No me doy cuenta dónde estoy, me pierdo. Pero si yo me focalizo en el proceso, que este es el proceso que tengo que seguir. Quiero comprenderlo al otro primero. Quiero entender, quiero saber la necesidad, quiero saber el problema que tiene. Quiero ver esto. Quiero saber por qué tiene dolor. Le voy a hablar al dolor. Le voy a comentar el dolor. Le voy a pedir para solucionar ese dolor con una propuesta profesional, con autoridad. Le voy a comparar qué pasa si no logra ese acuerdo. Si no, se arramos. Si no, vamos a hacer otra cosa. Hay formas. Los políticos usan muy bien esto, el no arreglo. ¿Qué hacen los políticos? Hablan siempre de lo que va a pasar si gana el otro. Pero no te dicen bien, bien, qué van a hacer ellos. Entonces, es difícil aplicarlo. Un punto. Totalmente es difícil aplicarlo. Y el hecho está en que el negociar bien para nosotros no es tan fácil. Nadie dijo que negociar es fácil. Todos creemos que negociar es fácil. ¿Por qué? Porque todos creemos que el ganar-ganar es algo que se da continuamente. Y no es verdad. Ustedes saben que el ganar-ganar no es algo que se da muy fácil. El ganar-ganar somos responsables nosotros del ganar-ganar, no el otro. Ganar-ganar es muy importante que seamos responsables y que lo busquemos. Pero no es tan fácil. Hay mucha gente que toma ventaja. Y nosotros, cuando el Instituto de Negociación interviene, cuando nosotros nos buscan, no nos buscan porque hoy, Pablo, sabes que esta gente quiere negociar y me está dando todo lo que yo le pido. Todo lo que yo le pido me está dando. Entonces, queremos vos que lo ayudes a ellos a que nosotros le demos más. Nadie me dice eso. Con eso, cuidado. Una cosa es la verdad, lo que sucede, y otra cosa es lo idealista. No seamos idealistas y después vayamos y nos sacude la calle y después nos damos cuenta que no. No es fácil. Pero una vez que lo practicas, lo practicas, la vez que empiezas a darte cuenta de cómo la influencia y la persuasión la puedes utilizar donde todo el proceso. Bien, no se puede ser un maestro en dos horas. Nadie le puede lograr eso. Vas a tener que tomar, vas a tener que ver, vas a tener que tomar nota, vas a tener que... Yo lo tengo impreso en mi monitor, lo leo, vas a tener... Mirá varios videos, mirá y te vas a ir dando cuenta más y más. Y vas a estar participando y te vas a dar cuenta que ellos están dándote algo para que vos sepas, pero más que información están utilizando la reciprocidad, porque te están pidiendo algo. Están diciendo algo, pero vos te das cuenta que ese algo es porque están usando la escasez. O sea, están diciendo algo, pero más que eso es algo. Dicen sí, porque mirá, Ema, Tomás y Sulema tienen este producto y están súper contentas. Sulema acaba de escribir, acaba de comentarnos todo. ¿Qué estoy haciendo? Estoy mostrando la parte social. Entonces, eso es el tema en que cuando uno lo ve, créame, vamos a seguir avanzando. Los recursos están. Lo único que hace falta es la inversión de tiempo, porque vale la pena saber negociar un mejor salario. O no, la familia de ustedes se merece. Si no se lo merece, bueno, salgan del grupo. Nadie los ata, pero vale la pena saber negociar. No es cierto, algo mejor para la empresa de ustedes. Vale la pena saber no dejarse atropellar. Vale la pena saber en qué momento alguien está usando la persuasión para manipularme. Vale la pena cuando y cuando no negociar. La escasez no es una amenaza. Totalmente de acuerdo, no es una amenaza. ¿En qué momento lo busco? ¿Viste? Hay una persona que dice, me encantó ver en qué momento lo busco. Exacto. Todos estos seis principios los pueden utilizar y se van a dar cuenta. Este video va a estar acá, lo van a poder ver de nuevo. Por favor, véanlo de nuevo. No, fíjense esto. Esto es avanzado y esto les va a ayudar a que las negociaciones de ustedes vayan mucho más rápido. Porque vale la pena que ustedes se lleven lo que se merecen. Si no, no negocien. La energía que se utiliza en negociar es alta. Quédense, quédense. No, no, no utilicen energía para eso. La reciprocidad es un ganar, ganar. Totalmente. La reciprocidad es un ganar, ganar. El tema está cuando alguien usa la reciprocidad para manipularte. Me han escuchado el ejemplo del Mercedes Benz. Mercedes Benz, yo estaba comprando un Mercedes Benz y me dicen, bueno, vos tenés que firmar acá y tenés pago los cambios de aceite. Ah, bueno. Y vale tanto, tanto, ¿no es cierto? Los cambios de aceite por todo. Bueno, el Mercedes Benz tiene tres cambios de aceite en los tres primeros años. Y me estaban cobrando siete cambios de aceite en el dinero. Yo siempre como, pero si vos me dijiste que es tan buen auto, que esto, que lo otro. Ah, no, bueno, pero eso. Y todos te empujan para que pase. Mercedes Benz. O sea, no estoy hablando de una compañía chiquitita. No, no, estoy hablando de una persona. No, entonces la gente firma y digo, bueno, perfecto. Desde por vida tengo cambios de aceite. Sí, desde por vida. ¿Y qué pasa si yo lo vendo al auto? Ah, lo perdés. ¿Cómo lo vendo? Me estás cobrando por anticipado más de siete, ocho cambios de aceite que únicamente en los tres años, cuatro años voy a hacer tres, cuatro cambios de aceite. ¿Y qué pasa? Ah, no, sí, sí, sí. Entonces, ¿a dónde está? ¿A dónde está la responsabilidad? ¿Dónde está el ganar-ganar? Cuidado, gente. Compañías enormes están haciéndolo. Tenemos que ser más abiertos. Tenemos que leer la letra chiquita. No es algo que solo enseño yo solo, pero tenemos que ver, tenemos que saber lo que estamos pidiendo, tenemos que prepararnos. Si no han bajado esta hoja de preparación, por favor, bájenla a la hoja de preparación para prepararse antes de ir a toda negociación. Esos son puntos que ustedes han comentado y quería, para que seamos reales, para que seamos, bueno, no estamos acá perdidos de tiempo. Estamos acá porque es importante, fundamentalmente en Sudamérica tenemos que aprender a dejar de confiar tanto sin verificar. Tenemos que verificar. Y si el otro se ofende porque lo verificamos, es porque nosotros somos estúpidos en cómo preguntamos. Si aprendemos a preguntar bien, la persona nos lo va a decir bien. Pues yo le dije a Mercedes Benz, pero ¿y cómo? Si me dijiste que el auto tiene un cambio de aceite por mes, por año. Si me estás cobrando, si yo divido, ¿cuánto vale? Si yo divido, me dan siete años. Y el auto acá con la nieve lo voy a cambiar a los tres años. No, no me cierro los números. Ah, bueno, a lo mejor no es para vos, no es para mí. Y todo lo demás. Con la nieve acá, acá, con la nieve, con la sal, la gente lo cambia mucho más, mucho más corrido. Fundamentalmente un auto de esos. Por eso se los comento para que pensemos y está en todos lados. Ustedes saben quién es el número uno, el número uno en proveer comida a los colegios en Estados Unidos. Coca-Cola, Coca-Cola vende todo el azúcar que no le puede vender más a la gente, la vende a través de los colegios. La obesidad que se genera en los Estados Unidos, en los colegios, es gracias, gracias a Coca-Cola. Coca-Cola, la industria de Coca-Cola tiene todo comprado. Entonces, le voy a decir, no, bueno, pero no, es que tenemos que aprender a pensar. O nosotros mismos tenemos que empezar a discutir. ¿Pero por qué? ¿Por qué los colegios públicos tienen tanta azúcar? ¿Por qué todo tiene que tener de eso? Entonces, son distintos puntos que se suceden hoy en día y que hay que discutirlos. Que no es tan fácil aceptar. Y no lo digo yo, lo dicen los estudios. Los estudios que no han sido pagos por Coca-Cola. Porque Coca-Cola da muchísimo dinero para que la gente los lea y diga, bueno, la Coca-Cola no es tan mala. No es tan mala. La reciprocidad. Tratar a los demás de la misma forma que quiero ser tratado. Busco eso. Entonces, lo utilicemos para el bien. Busquemos eso. Es como que yo estoy con Ariel, ¿no? Y Ariel me da, estoy con Ariel y Ariel me invita a comer a su casa. Y cuando yo hoy lo invito a Juan y a Valeria y Sulema a venir a casa y Ariel se entera, ¿qué hago? Lo invito. ¿O no? No me voy a sentir mal como vecino no invitarlo. Eso es la reciprocidad. Acuérdense, tenemos que utilizarla, tenemos que verla. Piensen en eso. Para los que no se suscribieron, por favor, suscríbanse al Instituto de Negociación de YouTube. Tenemos más de mil videos. Suscríbanse, háganse parte. Todos los días sale. La maestría está en ver 10, 20 minutos todos los días. No una vez va a aprender todo esto. Son muchos conceptos, pero se hacen fáciles cuando uno los ve. El compromiso. La contrapartida se siente casi obligada a aceptar. ¿Por qué? Porque acuérdense, el compromiso está en una postura que yo tiro al principio. Yo le dije, che, ¿te parece mal que hay gente borracha, esté matando gente porque maneja borracha? No, sí. Y después le digo, che, ¿quién te pide un Uber? ¿Quién te pide un taxi? Hay un montón de cosas. Sí, quiero comprar un auto. ¿Por qué quiero comprar un auto? Sí, mirá, mi familia. No, ¿cuántos hijos tenés? Uy, esas edades, tenés que estar seguro. Sí, quiero estar seguro. Si hay un accidente. Sí, esto, lo otro. Ah, bárbaro. Y cuando estoy, después digo, bueno, comparame el auto con este otro auto. Comparame este auto con el Volvo. Comparame con este otro. No me lo compares con otro otro porque vos me hablaste de que vos querés tu familia que esté segura. O sea, el Volvo es uno de los autos más seguros del mundo. Entonces, utilicen eso. Fíjense con qué yo voy a comparar. Lo que yo venda, lo que yo sepa, lo que yo sé, en eso yo lo voy a trabajar. Nosotros, nuestros cursos, nuestros programas, los comparamos con una personalización en los cursos de Harvard y en los cursos de Wharton. Que eso es lo que, ahora yo me estoy yendo a Harvard, estoy también adquiriendo una educación todos los años. Me estoy continuamente actualizando en eso y eso es lo que yo comparo. ¿Pero qué es lo que yo comparo? Vos compras o adquieres un curso, pero no tenés la interacción con la persona, con el profesor. Yo me dedico a esto. Yo sí te voy a dar eso. Entonces, yo, a propósito, me comparo y hago porque andá y que un profesor te escuche el caso. Andá, andá y que te escuchen. Te lo van a escuchar si están en clase, al frente de 30 personas y cosas, y lo van a tener que contar al caso que a mí me lleva, cuando me lo cuentan, es media hora. Esto lo van a tener que contar en cuatro minutos porque el tipo te va a decir, bueno, bueno, entonces, ¿qué querés? ¿Qué querés? Bueno, bueno, bueno. Y te va a dar algo genérico. Entonces, vayamos a eso. Entonces, el compromiso, búsquenlo. Busquen, trabajen en eso, que eso se va a dar. Aquí ahora está, nunca temas negociar. Por favor, el que no lo compró todavía, búsquenlo. Adquieran el libro, nunca temas negociar. Les va a ayudar muchísimo. En todos estos conceptos. Este, ustedes, ustedes saben la diferencia entre gasto e inversión. El gasto es algo que no te, que no recuperas el dinero. La inversión es algo que la recuperas. Entonces, no hagan un gasto de tiempo. Hagan una inversión del tiempo. Y la inversión del tiempo, junten todo el material, porque esto es gratis. YouTube es gratis para ustedes. Junten todo el material. Busquen el libro, busquen el libro. Vayan leyendo, escriban. Pregúntenme en base al libro, que les va a ayudar muchísimo. Bien. Déjeme que ponga. Bueno, el consenso social. Todos lo sabemos. La parte del consenso social. Todos queremos lo que el otro está haciendo. Y todos sabemos, bueno, si todos lo están haciendo, debe ser por algo. Por algo. Entonces, son todos elementos de persuasión. Es claro. Es lógico. No quiero invertir mucho tiempo. Ustedes no saben lo que es. Son elementos que generan credibilidad. ¿O no? Genera credibilidad. Si yo sé que Tomás lo tiene, Alicia lo tiene, Luis lo tiene, Wilbur lo tiene, y debe ser por algo. Entonces, los invito a que vean y que reflexionen eso. No separen persuasión y negociación. Trabájenlo juntos. Trabájenlo juntos. Trabajen los dos. Con empatía. Y la persona número uno es la persona con la que yo negocio. No sos vos. Es la contraparte. Si vos querés lograr todo lo que vos querés, acuérdate. La persona número uno es la otra parte. ¿Quién de ustedes negocia con los hijos de ustedes? En el chat. ¿Quién negocia con los hijos de ustedes? ¿Alguno tiene hijos? ¿Negocian con sus hijos? ¿Sí o no? Yo negocio a mi hijo todos los días. Si negocian, discuten, ponen con sus hijos. Negocien con sus hijos. Todo el tiempo. Totalmente. ¿Por qué? ¿Por qué en la negociación siempre hay un buen resultado para ellos? Porque estamos pensando en ellos. ¿Quién es el más importante? ¿Ustedes o ellos? ¿No? ¿Y por qué siempre logran? Y bueno, y lleva tiempo y lleva a convencer. Esto es lo otro. Pero esa es la mentalidad que tenemos que tener. Pero siempre y cuando los intereses de ustedes sean los número uno. La otra persona es la persona más importante. Pero los intereses de ustedes es número uno. Los intereses de tu familia es número uno. Los intereses de tu compañía es número uno. Los intereses de tu comunidad es número uno. No se olviden de eso. Que les va a ayudar eso. La simpatía. ¿Por qué utilizo? Porque transmite energía a gente. Simple. Ser positivo transmite. Ayuda. ¿No? Si la persona está media muerta. Ok. No. No, no sé. No sé. Y vos no sabés. Imagínate. Que le voy a dar un cheque. Que le voy a poner en un acuerdo. Si la persona ni siquiera quiere hablar. Entonces, simpatía persuade. Utilícenla. Utilícenla. Acá tienen los. La historia. La empática y historia persuasiva. Tienen los siete pasos. Los que tienen el libro. En el curso. En el curso. Tienen el PDF. Lo pueden buscar. Pueden buscar ahí. Bajarlo. Que les ayude a tenerlo bien presente. En toda negociación. Yo siempre estoy pensando en qué parte estoy. Comprendo. Comprendo la parte. Comprendí la parte. Comprendí. Y cuando hablo de dolor. Hubo una persona que decía. El dolor es punto fuerte. Busco el punto fuerte. Punto débil. El dolor es real. Yo les pido una cosa. Tomemos. Pongámonos la mano en el corazón. Y digamos. ¿Quiénes de ustedes soluciona un problema sin que le duela? Hay gente que se focaliza en el problema equivocado. En el problema que no le está dando dolor. Y cuando yo descubro que ese problema da dolor. Ahí sí trabajo en la persona. Porque la persona no quiere solucionar algo que no le duele. Entonces tengo que mostrar. A no ser que yo sepa que vos tenés un problema. Por ejemplo. Los frenos de tu auto están haciendo ruido. Pero vos tenés 10.000 kilómetros más para andar. Pero ¿qué pasa si te estás yendo para un viaje de 14.000 kilómetros? Te podés quedar en el medio de la ruta. Entonces eso sí te va a dar dolor. Entonces ahí yo sí te explico. Como experto. Mirá. Yo creo que esto es como se desgasta. Esto es lo otro. Lo que estamos midiendo. Y si lo medimos a esto. Yo te arriesgaría mucho. Si viniste a hacer el service. Para hacer un viaje de 14.000 kilómetros. Yo tenés cuidado. Yo no lo haría. Yo haría el service ahora. Porque en 10.000. Yo puedo como experto. Con autoridad puedo explicar. ¿Por qué? Porque le demuestro dónde va a estar el dolor de él. Ahí está. La magia. Es bárbaro. Todos tenemos problemas. ¿Quién no tiene problemas? ¿Quién no tiene problemas al dormir? ¿Quién no tiene? Seamos sinceros. ¿Quién no tiene hoy? ¿Qué tengo que hacer? ¿Quién no está corriendo? Dígame. Porque a lo mejor soy el único. ¿No? Es el único que tiene problemas. No sé. Pero. Todos los problemas no los podemos solucionar. Ahí está la magia. El buen negociador. No trata de solucionar todos los problemas. El estúpido trata de solucionar todos los problemas. Cuántas veces hay que decir. No. Tienes que hacer esto. Tienes que hacer lo otro. Tienes que hacer lo otro. Yo acabo de poner panales solares en mi casa y todo esto. Y me hablan de esto y otro. No me interesa. Otras cosas. No, no. Lo que yo quiero es esto. No. Porque vamos a hacer esto. No. No. No haga nada. Entonces. Y me llamo al vendedor. No. Que no te conviene. Y todo lo otro. Escuchame una cosa. Tengo a tal, tal persona que íntimo a mi amigo. ¿Qué es eso a lo que él se dedica? Si no lo he hecho ya. Es porque después lo hago. O sea. No tenía problema. Y por más que él me lo diga. No es. Sí. Tengo que ser sincero. No traten de solucionarle a alguien. Un problema por solucionar un problema. Si puedo descubrir que tiene dolor, que es un punto débil, que es algo que él va a necesitar, que es algo que le va a ayudar. Sí. Sí lo va a poner en la mesa para negociar. Pero no. No seamos sospesados que estamos negociando por algo que el otro no tiene ganas de negociar, que no hay sinergia. Tengo que buscar sinergia. Entonces, ahí está. Por favor, un consejo. Prepárense. En todas las negociaciones, prepárense, prepárense, prepárense. Nos ayuden muchísimo. Tengan la experiencia de prepararse. Yo los escribo. Las escribo en la parte de atrás. Las escribo de nuevo. Me preparo. Es cuando uno descubre, cuando uno ve, cuando uno busca las cosas que uno realmente puede encarar y que debe encarar. Entonces, es fundamental la preparación. Y bueno, y la autoridad. Creo que la última transmite, la hemos discutido mucho, transmite a la autoridad. No, no es cierto. Eso ayuda. Ayuda a que la persona se siente cómoda. En el libro lo van a ver. En el libro mío van a ver dónde pongo. Pero es clave en la parte de propuesta, la autoridad en el libro. Y para el que está muy ocupado, acuérdense, el que está muy ocupado y no pueda leer el libro, lo tiene en audio. Lo hicimos con una persona, Enrique Aperesio. Enrique tiene una voz espectacular. Porque obviamente, ustedes no quieren escuchar mi voz por seis horas, siete horas. Pero lo tiene Enrique, una voz, es actor. Y luego lo ha grabado todo esto en Amazon. Es la mejor inversión que pueden hacer. No es un gasto, es una inversión. El gasto no tiene recupero. La inversión sí tiene recupero. Y lo van a recuperar en todo, en todo lo que estén avanzando. Y la escasez. Por último. El ser humano se siente o no. Nos sentimos seducidos por aquello que se acaba, que no va a estar, que es exclusivo. Nos sentimos. Entonces, tenemos que buscar honestamente y sinceramente. No podemos mentir en eso. Y para el que esté interesado en el coaching uno a uno, donde es media hora, donde hablamos de problemas que tengas, cómo estás implementando, qué es lo que te cuesta, qué es lo que no te cuesta. Qué te gustaría saber, cuál es, te darte mi perspectiva en forma gratis. ¿Por qué en forma gratis? Porque lo hacemos para la comunidad. Son todas personas que en forma gratis hemos comentado, nos reunimos a charlar para la comunidad para que otras personas vean y valoren. Porque todos tenemos que, no solo mejorar como negociadores, pero sí también tenemos que ayudar a otras personas a que mejoren. Ese es como, creo que es un principio básico que tenemos que no solo hacerlo nosotros, pero sí también ayudar a otra gente.